¡Dónde están los primeros! Ay, yo quiero verte, ay quiero besarte, así me condenan porque sé que no, que no se puede Y no me puedo sacar tu cuerpo de la mente, dando vueltas a mi alrededor Tú me enloqueces, todo es una fiesta, siempre la respuesta de tu boca y dulce ¡Ven conmigo! ¡Listo, levante conmigo! ¡Listo, levante conmigo! ¡Sus promesas se quedaron en el aire! ¡Estás sintiendo que todos tekum y hermesiste! ¡Te pintaron pajaritos en el aire! ¡Te curaron con su amor y lo criaste! ¡Sus promesas se quedaron en el aire! ¡Estás sintiendo lo que algún día me hiciste! ¡Buenas tardes Bogotá, una huya! Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme estar aquí Al lado de tantos artistas grandes, de grandes colegas A ustedes por la energía que me están regalando También al parcero Maduro Antonio de los 40 Que nos permitió estar aquí a todo un poco de oxígeno A Ray Barrios, a Laura Nandista Ahora por todo es un problema estar buscando El que cante el coro más duro conmigo Como dice, de ganar es común Ahora por todo me perdí Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema Ya no es como antes Ahora por todo me perdí Ahora quieres que yo cambie Si eres tú la del problema Ya lo sé Que te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres Y como eres bonita Por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas Te sientes, te sientes Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes Y si llaman Yo te puedo hacer pasar un rato Para darle ¿Cómo? Y si te sientes solita Y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes Y si llaman Yo te puedo hacer pasar un rato ¿Qué tal amigos de la revista Whatsapp? Te saluda Andy Rivera Te pintaron pajaritos en el aire 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 Y lo creíste No se fijan los mejores artículos Te pintaron pajaritos en el aire